Doctor Barrios, empezamos. Cuando usted diga, profesor. Buenas noches a todos. El día de hoy, continuando con las actividades de la Universidad Flank, es para mí un honor presentar a ustedes al profesor Jean de Oliveira. Él es profesor de Neurocirugía de la División de Neurocirugía en el Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina Santa Casa de Sao Paulo, en Brasil. Él es un neurocirujano vascular muy completo. Tuve la oportunidad de conocerlo en Little Rock cuando estuve rotando con el profesor Gassi Yashargi y el profesor Almefti. Después realizó estudios de Neurocirugía Vascular en el Barrio Neurological Institute, bajo la dirección del doctor Robert Spezler. Y todos lo conocemos por su gran calidad académica. Creo que nos sentimos muy honrados de contar con su participación el día de hoy. y seguramente va a ser de mucho provecho para todos nosotros. El tema que nos va a dar va a ser el manejo microcirúrgico, como va a ser el tratamiento de las malformaciones artervenosas cerebrales. Doctor Jean de Oliveira, por favor. Déjeme compartir la pantalla con ustedes. Buenas noches a todos. Para nosotros es un honor participar de esta reunión online de la FLANC. Especialmente una invitación de mi amigo, profesor Juan Luis Gómez Amador, para hablar de un tema que nosotros también gustamos mucho, que es el tratamiento microcirúrgico de las malformaciones artervenosas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación de todos los amigos neurocirujanos de la FLANC. Yo espero que ustedes estén viendo mi pantalla. ¿Sí, Juan? ¿Está bien? Sí, perfectamente. Entonces yo voy a empezar hablando en cosas muy básicas de lo diagnóstico y para nosotros entendernos lo que es una malformación artervenosa, que es una conexión derecha de arterias y veñas, porque no hay la formación adecuada de la red de capilar. Entonces es muy importante entender que cuando hay una conexión derecha de las arterias con las veñas, el riesgo de hemorragia es muy grande y por tanto la hemorragia cerebral es la principal presentación clínica de los pacientes con la malformación artervenosa. Las crisis convulsivas, también el déficit neurológico progresivo y algunas maves grandes, los efectos de masas, dolores de cabeza y la hidrocefalia, puede ser también otras presentaciones. La más común es la hemorragia y las crisis convulsivas. Cuando nosotros vamos a ver los estudios de historia natural de las malformaciones artervenosas, nosotros vemos que el riesgo de una maves sangrar está en torno de 2 a 4% al año, como nosotros podemos ver en todos los estudios. Yo gusto mucho de este estudio de Helsinki en Finlandia que muestra que cuando nosotros seguimos por un largo tiempo los pacientes con la maves, nosotros vemos que casi un cuarto de estos pacientes se van a morir de un sangramento de la malformación artervenosa. Entonces, para aquellos que creen o que dicen que las malformaciones no sangran, sangran muy poco, es porque no seguimos a este paciente por un largo periodo. Cuando nosotros hacemos un long term follow up con este estudio de 24 años, nosotros vamos a ver que las malformaciones sangran, sí, y que el riesgo de morir de un sangrado de la maves es muy considerable, un cuarto de los pacientes. Entonces, es muy importante. Este es un otro estudio que muestra que si una maves nunca sangró durante un seguimiento de 5 años, después de 5 años sin sangrar, el riesgo empieza a disminuir. Esta es una información importante. Claro que tiene algunas características importantes, como la hemorragia previa. Un paciente que ya tiene un sangramento de una malformación tiene más riesgo que aquella que nunca sangró, las malformaciones profundas, las malformaciones unidas bastante grandes, otras características de la angioarquitectura, como la presencia de aneurismas, la estenose venosa, o una equitasía venosa, y también aquellas malformaciones con una drenaje venosa profunda. Y cuando tiene una drenaje venosa exclusivamente profunda o que tiene solamente una veña drenando, estas son características angiográficas que nos mostran que el riesgo es mayor, más grande. Entonces, toda vez que nosotros tenemos un paciente, tenemos que hacer una variación preoperatoria, claro que muchos de los casos que tienen sangramento, lo primero examen es una CT como esta, pero en la CT ya vemos algunos sinais que se pueden sugerir una malformación, como este caso, pero claro que cuando, en el mismo caso, cuando hacemos una resonancia magnética, la característica muy clara de un nódulo, un novelo de fasos malformados, como nos vemos aquí, una nave adyacente a la motora, y claro, la angiografía va a nos traer la información de cuáles son las arterias nutridoras, cuáles son las venas de drenaje, y es muy importante tener pelo menos una resonancia y una angiografía. La angioresonancia también, se puede tener imágenes muy bonitas como esta, con presencia de aneurismas relacionados a la malformación, y claro que las maves que están adyacentes a la área sensitiva motora, es posible hacer una tratografía, para nosotros tenemos la real imagen de que estas maves están desplazando los tratos sensitivos motor, como este ejemplo, los tratos motores acá, y los sensitivos son desplazados cuando comparamos con contralateral, entonces sabemos que en este caso, la parte más delicada, que tenemos que disecar con mucho cuidado, es la parte posterior de la malformación. Esta es una situación que la parte motor está desplazada anteriormente, y es sensitiva posteriormente, entonces son informaciones muy importantes para cuando vamos a hacer un planejamiento quirúrgico. Y claro, para que las maves localizadas en áreas de la lenguaje, es muy importante hacer una resonancia funcional para tenernos la real noción para dónde está la área de la fala. Entonces, entendemos lo que es una malformación, cómo se apresenta la historia natural y cómo hacemos lo diagnóstico. Y ahora vamos a voltar para 1986 para la clasificación que nosotros todos conocemos muy bien, que es la clasificación de Spezia de Marti. Todos los neurocirujanos conocemos muy bien las tres variables, que son el tamaño, la drenaje venosa y la área locuente. Lembrar que la clasificación original, la área locuente es la área de la lenguaje, en Brocai, Wernic, sensitivo motor, área visual, más también lo hipotálamo, tálamo y lo tronco, lo tallo cerebral, también son consideradas áreas elocuentes. Yo tuve la oportunidad de trabajar por un año en Baro y desde la época, en 2006-2007, ya se había una tendencia de simplificar la clasificación original de Spezia de Marti. Esta publicación, este artículo resume bien que lo grado 1 y grado 2 se pasa a llamar clase A, lo grado 3 clase B, y lo grado 4 y 5 ahora es llamado de clase C. Para las Maves clase A, la recomendación es la microcirúrgica y para las Maves clase B, el tratamiento multimodal con embolización preoperatoria, el tratamiento microcirúrgico y para los nidos residuales o las pequeñas Maves profundas, la radiosiruía. Y para las Maves clase C, de una forma general, la recomendación es no hacer nada, excepto cuando nosotros tenemos pacientes que tienen hemorragias recorrentes, el déficit neurológico progresivo, la síndrome de robo de flujo y también cuando tienen aneurismas relacionados con los nidos. Entonces, son situaciones que mismo las Maves de alto grado hay una recomendación para hacer el tratamiento. Entonces, la microcirúrgica tiene que estar en el centro del tratamiento cuando nosotros queremos curar una malformación. Cualquier tratamiento parcial de una malformación aterrovenosa no es recomendado. Muchas veces la historia natural, casi todos los casos, la historia natural es mejor que el tratamiento parcial. Por tanto, si nosotros queremos tratar una Mave, nosotros tenemos que tener como objetivo principal curar la malformación. Y la microcirugía ciertamente tiene que estar en el centro de este tratamiento. Yo voy a mostrar algunos ejemplos para ustedes. Este es un primer ejemplo, una paciente de 23 años que está presentando con crisis convulsivas. Vean que es una Mave de bajo grado, pequeña, clase A, y la angiografía muestra una malformación, una conexión direta aterrovenosa con varias venias de drenaje para el sello sagittal superior, para el complejo de la B, con robo de flujo contralateral. Como ustedes pueden ver, este es un principio muy importante. Cuando nosotros cerramos la venia principal de drenaje, los nidos empiezan a hinchar. Entonces este es un principio básico. Ahora nosotros estamos cerrando la última rama de arteria cerebral media y ahora sí nosotros podemos cerrar la venia principal de drenaje, como ustedes pueden ver acá. Entonces, en la cirugía de la malformación se puede apenas cerrar la venia principal después de que todas las arterias están cerradas. Este es un principio básico de esta cirugía y este es un caso que ilustra bien esto. La angiografía postoperatoria es mandatoria para nosotros. Tenemos la certeza que no hay más nidos, que no hay más conexión arteriovenosa, es lo que representa la cura de la malformación. Vean que este es un otro caso, también clase A, también espectro de mate grado 1 o 2, que se apresenta completamente diferente, un nidos grande, que llega hasta lo atrioventricular con una ancha vascularización por la arteria cerebral media, más también con un robo de flujo y también la nutrición por la arteria cerebral posterior. Veo que después de cerradas las dos ramas de la arteria cerebral media, la última parte de los nidos está dentro del atrioventricular, como ustedes pueden ver acá. Espero que los videos estén fluyendo bien y ustedes ven la pared del ventrículo, del epéndima y la última rama a ser cerrada es la rama que va para el complejo de la B, que es la veña principal de la denaria, en este caso, y la resección completa de los nidos. Cuando nosotros abrimos el sistema ventricular, nosotros agotamos de dejar un catéter para el control posoperatorio, tanto de la presión arterial venólica, pero también si tiene algún sangrado, la derivación externa nos muestra en una fase muy temprana, entonces es muy importante. Acá la resonancia, la angiografía posoperatoria, mostrando la oclusión completa de la malformación. Este es un caso de un amado rota, sangrado, un gran hematoma, y ve aquí un amado de pequeños nidos, un pequeño nidos, lado izquierdo, muy próximo a la área de Wernicke, una malformación nutrida por ramas simples de la tercera y una única vena de drenaje para el sistema de la B. Entonces, es muy importante antes de empezar a disecar los nidos, cuando nosotros tenemos una malformación próxima a áreas sensitivas o motores, es muy importante intentar hacer un mapeamiento antes de empezar la disección y después de la disección de los nidos, como ustedes pueden ver acá, vean que ahora la veña está con color de veña y solamente la veña principal de la nidaje que está acá, también no hay más flujo porque el nido está completamente disecado. Entonces, nosotros tenemos la información de la anatomía, nosotros tenemos la técnica quirúrgica, nosotros tenemos la información de la monitorización intraoperatoria y también nosotros tenemos la información de lo lo flujo sanguíneo a través del ICG. Entonces, no hay ninguna otra técnica que nosotros tenemos la técnica micro quirúrgica, la anatomía, lo mapeamiento y lo estudo intraoperatorio de flujo en un único procedimiento. Entonces, la cirugía, nosotros podemos tener todas las informaciones completas para hacer la resección de la mave de la forma más segura posible. Y acá, la angiografía posoperatoria confirmando los achados de la angiografía con indocenina verde. Un otro ejemplo de una mave ainda grado A, 41 años, es una mave no rota, una mave en la región temporal basal, ya había sido una embolización preoperatoria. Nosotros no recomendamos la embolización preoperatoria en maves de bajo grado, entretanto, tenemos muchos casos que ya llegan con algún grado de embolización, mesmo que no sea una embolización planejada. Entonces, un ejemplo con ramas de la cerebral posterior, como ustedes pueden ver acá, y también ramas de la arteria cerebral media. Nosotros hicimos una incisión reta para hacer una abordagem subtemporal, como ustedes están viendo en esta figura de Houghton, siempre que posible, la monitorización intraoperatoria, como nosotros mostramos previamente, y acá un abordaje subtemporal y una resección de los nidos, la identificación de los nidos, como la mayor, la más grande parte de los nidos estaba embolizada, fuera una resección simple de hacer, y la resección de los nidos, espero que ustedes estén viendo los videos de forma fluida, y después un control con indocinina verde, para que teníamos certeza que no hay ninguna rama o nidos residual en chendo y estén los nidos. Y siempre una angiografía postoperatoria para confirmar acá, arriba, lo preoperatorio, abajo, lo postoperatorio, comparando la misma incidencia, como ustedes pueden ver acá, confirmando la cura de la malformación. Este es un ejemplo que yo quiero demostrar, que nosotros hicimos una cirugía durante un curso al vivo del profesor Borba, en la Siberia, en Tumen, el servicio del profesor Albert Sufianov, una malformación frontal, que también tenía una pequeña parte embolizada acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de empezar la cirugía haciendo una angio-CT intraoperatoria, la adquisición de las imágenes como que 10 segundos, muy rápido, y rápidamente tenemos una imagen intraoperatoria que va para la navegación, entonces antes de empezar la cirugía nosotros tenemos toda la información intraoperatoria, acá están las imágenes, los nidos que continúan siendo, la parte de los nidos estaba cerrado por algún material de embolización, es muy importante cuando hacemos un abordaje interhemisférica preservar lo máximo de las veñas, mismo que tenemos que dejar un pedacito de dura mater que está muy pegado en la veña para preservar el sugo en la veña, y nosotros hicimos una abordaje combinada interhemisférica y transucal para hacer una abordaje para la parte que estaba embolizada y también para la parte que estaba abierta como ustedes pueden ver acá y la resección de los nidos después de la disección circunferencial y la resección completa y como nosotros teníamos la condición de la tecnología empezamos nuevamente a hacer una nueva angio-CT más 10 segundos de la adquisición de la imagen y un control intraoperatorio con angio-CT mostrando que no hay más nidos y la angiografía postoperatoria confirmando las informaciones de la angio-CT entonces este es un caso muy emblemático para nosotros porque en este caso teníamos toda tecnología posible para hacer un control intraoperatorio a través de angio-tomografía este es un caso un otro caso muy ilustrativo una malformación en la región mesial temporal del lado derecho un paciente de 33 años que presentó hemorragia y déficit de memoria y crisis convulsiva siempre que nosotros tenemos una lesión asentada sobre lo tentorio como este nosotros lembramos una malformación nutrida por jamas de la arteria cerebral posterior en la gran parte entonces cuando tenemos una lesión sentada en un tentorio como este nosotros lembramos lo que aprendemos con el profesor Evandro de Oliveira que la región mesial temporal se puede ser dividida en tres parte de cuando tenemos una lesión de la parte medial y posterior no lo hago temporal basal es posible hacer un abordaje supracerebral transtentorial que yo yo tuve el privilegio de publicar junto con el profesor Evandro de Oliveira y cuando hace una resección del tentorio toda la región mesial temporal se abre una gran ventana y tenemos acceso derecho sin tener ninguna lesión cortical parenquematosa derecho a esta revisión lo que nosotros hacemos ahora actualmente diferente de que de la descripción original de doctor Ivano nosotros no colocamos al paciente en la posición semisentada nosotros preferimos esta posición una craniotomía muy ancha lo más ancho posible para exponer los seños transversos bilateral también la tórcula porque cuando nosotros hacemos la abertura de la dura es cuando no tiene osso arriba de los seños venosos se puede tracionar la dura madre y así tenemos esta visión muy bonita y con espacio suficiente para la bordaje siempre empezando con la drenada del licor y vean que hay un espacio muy muy grande para la exposición de lo tentor entonces nosotros empezamos a hacer la coagulación de las pequeñas veñas y también cortando las bandas de araquinoide que se prende lo lobo cuadrangular acá ustedes se puede ver la borda de la tenda y la rama de aterra cerebral posterior que son las ramas que nutren la malformación entonces vamos a empezar a coagular el tentorio en la borda del sello transverso para hacer una resección y empezamos a cortar coagular y cortar la tenda hasta encontrar el borde libre de la tenda y cuando nosotros cortamos la última parte vean que toda región mesial temporal se abre para nosotros y vean la gran vantage de esta abordaje que es tener un control proximal de las ramas de la arteria cerebral posterior antes de empezar a disecar los nidos este es un procedimiento básico para la cirugía vascular que es tener el control proximal entonces si en este caso hacemos una abordaje subtemporal o mismo transcortical temporal para alcanzar esta malformación la última cosa que nosotros vamos a ver en las ramas de la arteria cerebral posterior entonces esta abordaje supracerebral trastentorial nos lleva derecho para las ramas nutridoras de la malformación esto es muy importante en el planeamiento entonces estamos cerrando las ramas principales de la arteria cerebral posterior inmediatamente en el punto que entra unidos yo voy pasar ahora ustedes ven la parte más lateral y esta malformación termina dentro de lo cordotemporal del ventrículo lateral y esta es la veña principal de drenaje que está inmediatamente acá esta entonces después de la de la disección completa de unidos de cerrar todas las arterias nosotros ahora podemos cerrar esta pequeña veña que es la veña principal de drenaje y ver que los nidos y lo final termina dentro del cordotemporal del ventrículo acá está lo lo y la hemostasia utilizando surgicial aquel era lo plexo coro que yo esqueci la reconstrucción dural es muy importante y también la reconstrucción del hueso y la angiografía postoperatoria confirmando la resección completa cuando nosotros hablamos de bajo grado clase 1 2 o clase A grado 1 2 clase A nosotros vamos a ver que la morbidad y mortalidad del tratamiento microquirúrgico es muy bajo en torno de 2.2 la morbidad 0.3 mortalidad con una tarja de cura de casi 100% 98.5% y el risco de hemorragia postoperatoria de solamente 0.3% cuando nosotros comparamos este resultado con el tratamiento endovascular y con tratamiento de radiocirurgia para males de bajo grado vemos que hay una diferencia muy grande porque la morbidad y mortalidad es de 4 a 5 veces más grande en endovascular y en radiocirurgia cuando compara con la microcirurgia y la tarja de cura endovascular es muy baja en torno de 30% y la tarja de radiocirurgia en torno de 75% con riesgo de hemorragia postratamiento de 8 veces más y 7 veces más entonces no tiene porque nosotros ofrecemos otro tratamiento que no la microcirugía como la primera escolha para pacientes con una madre de bajo grado entretanto cuando vamos a hablar de maves de grado intermediario la grado 3 o clase B la cosa muda un poquito de figura son casos de contenidos como este muy grandes con aneurismas intranidales de un paciente de 32 años con crisis convulsivas entonces para esta madre de nido es muy grande con aneurismas intranidales nosotros recomendamos la realización de embolización preoperatoria siempre muy importante intentar identificar las arterias de las veñas con la anatomía esta la vía basal que está acá en esta sección que se drena para la parte profunda de la adenaria venosa por tanto por eso es un amable de grado más grande robo de flujo contralateral entonces para este tipo de caso nosotros hacemos una embolización preoperatoria que muchas veces torna la cirugía mucho más fácil de disecar en una parte por otro lado los nidos que muchas veces cuando no hay embolización se torna un nidos más macio más amolecido para la disección cuando tiene algún material endovascular se fica más endurecido y vejo que estas ramas más profundas continúan nutriendo la malformación entonces mismo mismo en este caso las ramas profundas continúan nutriendo y la última rama cerrada es la veña principal de denaje que en este caso está denando para los seos sagittal superior que está acá la angiografía postoperatoria confirmando la sección completa del nido este paciente no día de la alta hospitalar cuando fue para casa nosotros no removemos todos los pelos pero en este caso el paciente preferió que se removesse los pelos malformaciones muy próximas a las áreas sensitivas motoras siempre un problema más en áreas elocuentes siempre un problema pero nosotros tenemos que lembrar que no hay tecido cerebrales dentro de los nidos por tanto si hay una malformación sobre la área motora como esta la área motora está desplazada y la tratografía es muy elegante en mostrar eso que las ramas motores están desplazadas posteriormente por tanto nosotros sabemos que la parte posterior de la malformación tiene que ser disecada con más cuidado las ramas de arteria cerebral anterior y cerebral medias son las ramas nutridoras y hay una veña única de drenaje para los senos sagittales superiores esta es una situación que nosotros tenemos que identificar esta veña en la cirugía antes de empezar a disecar los nidos entonces craniotomías anchas es un principio muy importante la abertura dural vean que es muy importante tener cerebro normal en volta de lo nidos para nosotros tenemos la real noción de dónde está la área motora donde está lo nidos la veña principal de drenaje entonces no hay sentido querer hacer pequeñas craniotomías para los tratamientos de la malformación es diferente nosotros tenemos que tener un control en este caso después de la disección del mapeamento del área motora que estaba adhesiva al nidos nosotros podemos cerrar la veña principal de nidos si nosotros no alteramos la vascularización de la área motora y sensitiva solamente cerramos las ramos que van para los nidos hay una gran chance para este paciente no tener déficit postoperatorio o si tiene algun déficit normalmente se recupera con pasar del tiempo entonces es muy importante tener esa real noción de los nidos la angiografía postoperatoria mostrando la resección y acá una paciente que permanecía con déficit motor que se mejoró a través del tiempo seis meses após y ya podría retornar a la universidad entonces fue un resultado funcional muy importante para el paciente este es otro ejemplo de una madre que sangró con gran hematoma en un paciente de 24 años que siempre son pacientes muy jóvenes con cefalea súbita y una M parecía la angiografía mostró una malformación con ramas de la substancia perfurada anterior esta esta es una situación muy difícil porque son ramas perfurantes la craniotomía arterional Juan me ove me ove bien si doctor si muy bien si entonces ah que bueno creo que este video está un poquito pesado un segundo si entonces una craniotomía arterional regular abertura ampla ancha de la fisura silviana nosotros tenemos una visualización derecha de las ramas de la tercera cerebral media acá las veñas de drenaje un control proximal de la carótida acá está la carótida la bifurcación A1 M1 y acá nosotros vemos las ramas cisternales las lentículas triadas entonces estas son las ramas muy importantes que van para los nidos pero también tienen ramas que están solamente pasando por los nidos que tienen que ser preservadas de acuerdo con la clasificación dispensa de mate esta no sería una malformación en una área elocuente ¿qué área sería más elocuente que la substancia perforada anterior cuando hablamos de las lentículas triadas que van para esta región entonces para nosotros consideramos una área muy elocuente la importancia de la disección de los nidos acá completamente era un nidos muy pequeño entretanto con muchas ramas un gran hematoma y que yo quiero mostrar para ustedes en lo final de la cirugía acá la bifurcación de la carocia vean que las ramas cisternales de las lentículas estriadas en la substancia perforada anterior están preservadas y algunas ramas que atraviesan la substancia perforada anterior dentro de la área donde estaba el hematoma también están preservadas vean que vascularización muy rica las perfurantes preservadas no tienen más nidos y también dentro es posible ver el flujo a través de esta angiografía acá dentro del lecho del hematoma entonces una angiografía postoperatoria confirmando la preservación de las ramas lentículas estriadas de la substancia perforada anterior y no hay más unidos entonces mismo maves localizadas en áreas elocuentes y pueden ser resecadas de forma segura y con una gran chance de resección completa este es otro caso una malformación que sangró vean que esta malformación está en la región del esplenio del cuerpo caloso y para dentro del átrio ventricular y ramas de la arteria cerebral posterior una drenaje venosa profunda ramas de la arteria cerebral posterior también en la parte más profunda de la malformación que yo acá entonces en situación como esta nosotros cuando hacemos una abordaje interhemisférica y lateral lo ángulo de abordaje para la parte más lateral de la malformación muchas veces es restringido por el hueso y el seño superior entonces en casos como este nosotros preferimos hacer un abordaje contralateral trans falsina contralateral para hacer eso es muy importante estudiar las veñas de drenaje para escolher el mejor punto de entrada interhemisférico esta es la posición que nosotros hicimos una incisión mediana pasando un poquito de la línea mediana este es los residentes de la santa casa me ayudando en la craniotomía una craniotomía ancha pasando arriba de los seños pasando un poquito y expondo todos los seños sagittal superior para cuando nosotros abrimos la dura se puede desplazar los seños juntos y tener un acceso bueno interhemisférico nuevamente nosotros preservamos esta veña y dejamos la dura madre que estaba prendida en la veña por por es muy importante tener una craniotomía ancha espero que ustedes puedan ver los vídeos la gravidad es muy importante acá porque hace con que la parte hemisférica inferior que y lateral se cae se queda tiene un abordaje muy interesante interhemisférica empezamos a identificar las ramas de la arteria cerebral anterior las pericalosas bilateral tenemos las dos pericalosas por tanto tenemos control proximal este es un principio básico de la cirugía vascular el control proximal entonces acá ustedes pueden ver las dos ramas de la arteria cerebral anterior las pericalosas antes de empezar a disecar los nidos entonces acá ahora vean que la gravidad nosotros no estamos usando ningún tipo de retrator solamente el aspirador y la abertura de la foice como hicimos la misma cosa que hicimos en el tentorio acá vean que en este caso tenemos venias que nosotros tentamos preservar y también algunos seños durales en la foice acá que nosotros también vamos a preservar y la abertura la coagulación acá de los seños sagitados inferiores acá en la parte más inferior y así que nosotros cortamos la la toda la foice se abre una ventana bastante ancha como ustedes pueden ver acá ahora nosotros tenemos acceso contralateral transfalcino y también transcaloso porque esta es una madre que pega el cuerpo caloso y se va para dentro del ventrículo entonces ahora vemos que tenemos acceso muy bueno con un ángulo de abordaje mucho mejor que cuando hacemos el abordaje y lateral entonces empezamos a identificar las ramas que van para los unidos la misma cosa que en los casos previos la disección circunferencial identificando las ramas preservando las ramas que se que se van para los tecidos cerebrales normales coagulando solamente las ramas que van para los nidos yo voy pasar este video un poquito más rápido que un poquito longo cortando las ramas inmediatamente cuando se adentran los nidos vejen que aquí está parte de unidos dentro del ventrículo y la última rama a ser cerrada es la rama que hace la drenaje venosa la parte más posterior del esplenio del cuerpo caloso o o esplenio y ahora sí la recepción completa de unidos la cisterna esplenio del cuerpo caloso y la recepción de unidos esplenio que el ángulo de abordaje es muy bueno con esta abordaje y la angiografía postoperatoria confirmando la recepción y la cura de la malformación pasando ahora para la parte final de la malformación de alto grado aquí la historia es completamente diferente la gran mayoría de los casos tienen una morbid mortalidad mucho más grande que las malformaciones de bajo grado entre tantos son malformaciones con idos muy anchos como este en que la embolización preoperatoria cuando nosotros tenemos la intención de tratar la malformación sí la embolización preoperatoria como la clase B acá también la clase C es muy importante la angiografía intraoperatoria con ICD también nos trae mucha información la parte superficial de la malformación la parte profunda de la malformación infelizmente la ICD no tiene mucho papel importante pero la parte principal es la identificación de las ramas cuáles son las ramas que se entre más temprano cuáles son las ramas que se entre después entonces la ICD es muy importante para eso y acá también después de la resección de los nidos la ICD mostrando que no hay más flujo es una información importante y y último caso que yo quiero compartir con ustedes una malformación con nidos muy ancho que ya tenía sido operada porque tenía un sangrado con hematoma con clips dentro de los nidos la malformación dentro del sistema ventricular parte de la malformación acá la angiografía este paciente ya había sido operado de hematoma ya había sido hecho radiocirugía sin suceso como ustedes pueden ver acá cinco años después de la radiocirugía una malformación muy grande la primera cosa que nosotros hicimos fue empezar una craniotomía más ancha y después un cuidado muy muy grande de hacer de desprender la dura madre de las ramas superficiales para evitar que hace un sangrado principalmente de la viña principal de drenaje porque es una reoperación y en la reoperación muchas veces la dura madre está muy prendida vean que es un nido muy grande con la viña principal de drenaje acá la técnica es muy parecida con los casos anteriores la disección circunferencial la identificación de las ramas y coagulación inmediatamente en el punto de entrar en los nidos preservando las arterias que van para el cerebro normal y empieza una disección superficial y va haciendo una disección cada vez más profunda y separando los nidos del tecido cerebral normal es muy importante preservar esta zona de la frontera entre los nidos y el cerebro normal esta es la rama de la arteria cerebral media acá esta es una rama que ya estaba disecada pero nosotros preservamos aberta hasta el final de la cirugía porque si nosotros cerramos todas las arterias superficiales todo flujo viene a la parte más profunda de la malformación entonces siempre que posible preservar las ramas superficiales hasta nosotros conseguimos cerrar las ramas profundas vean que parte del unido estaba dentro del ventrículo acá lo epéndima esta es la la malformación vean que tiene ramas de la parte más profunda de la malformación las ramas de la coroidea posterior lateral nosotros coagulamos las ramas en el punto de entrada del unido y vamos cortando la malformación y separando todos unidos malformación nosotros tenemos que ir de un lado después de otro después cambia y vuelve para la parte superficial y ahora para la parte profunda veis la antioarquitectura de la malformación acá es lo plexo coroide del átrio del ventrículo tenía una rama pequeña que ir para la parte más profunda de la malformación entonces después de cerrar todas las ramas nosotros podemos cerrar la veña principal de la que tiene que ser preservada hasta el final de la cirugía y después si nosotros podemos cerrar y remover los nidos como ustedes pueden ver acá entonces vean mismo pacientes con males de alto grado como esta que tiene múltiples hemorragias con déficit neurológico progresivo tiene indicación de tratamiento acá la parte final y la angiografía postoperatoria vean un nido más grande que 6 centímetros por tanto no hay sentido intentar tratar nidos como este solamente con radiocirugía esta es una publicación que nosotros hicimos de este caso en Neurosurídico Focus yo no voy a hablar de Aruba podemos discutir en el final y esta es una revisión muy importante que muestra que la microcirugía tiene un riesgo muy bajo de tener hemorragia después del tratamiento en cuanto que la radiocirugía estereotáxica y embolización tiene 10 veces más riesgo de sangrado después del tratamiento la complicación es 7 5 6 no hay diferencia en las tres modalidades entretanto sin embargo la 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 Muchísimas gracias, profesor Jean de Oliveira. Esta ha sido definitivamente una cátedra sobre el tratamiento microquirúrgico de las malformaciones arteriovenosas y yo me siento muy agradecido por ver los conceptos del profesor Yasharguil puntualmente aplicados a diferentes tipos de malformaciones arteriovenosas obviamente también con las técnicas del profesor Spezler. Creo que una vez más nos demuestras cómo una microcirugía llevada a cabo paso por paso con un análisis minucioso de la anatomía preoperatoria te permite el tratamiento de estas malformaciones. Estoy seguro que debe haber muchos comentarios. Les voy a solicitar que sean comentarios breves para que podamos participar la mayor parte de los asistentes, que así lo deseen. Quisiera iniciar con algún comentario del profesor Manuel Gadea, por favor. Bueno, muy buena noche. En primer lugar, felicitar a Jan. Una excelente conferencia. Muy bonita, muy agradable, muy concisa, didáctica. Muchas gracias, maestro. Como lo dijo bien Jan, las malformaciones arteriovenosas son probablemente para el cirujano vascular las patologías mucho más demandantes, son más demandantes que muchos aneurismas. La malformación es un nido donde uno, habiendo estudiado la arquitectura en la arteriografía, aún así, tiene uno que tener la paciencia de ir, como lo mencionó bien el doctor de Oliveira, ir disecando secuencialmente, teniendo en cuenta que la disección debe ser el plano trial y debe ser circunferencial, debe ser de la parte arterial hacia profundidad, dejando la porción venosa de la malformación al final. Una época en que unas escuelas japonesas hicieron hacer lo que ellos llamaban una disección retrógrada, comenzando por disecar las venas, por hacer disección y exclusión venosa inicialmente. Lo que eso generaba, catástrofes inmigrantes con muertes. En relación a las malformaciones arteriovenosas para todos aquellos jóvenes, es muy importante. Cuando uno ve la arquitectura en una arteriografía, ver aquellas venas que los japoneses llaman como un akamushi. El akamushi es un sonrojo que se forma en la periferia y las malformaciones. Y ese akamushi son venas pequeñas, rojas, rotilantes y son muy, muy frágiles. A veces cuando uno está al final ya de la cirugía y ve todos esos nidos, está uno tentado a coagularla, está uno tentado a resecarla. Y es ahí donde surge, al final de una cirugía larga y demandante, surgen complicaciones hemorrágicas graves. Entonces, ver la arteriografía, analizar la arteriografía, identificar el fenómeno de akamushi y no tocar esas venas tan frágiles. Entonces, cuando uno reseca una malformación arteriovenosa, al final, cuando uno hace una arteriografía, que es mandatorio hacer arteriografía posquirúrica siempre. Cuando uno hace una arteriografía posquirúrica, existe un fenómeno también descrito por japoneses que se llama fenómeno de moya-moya. Ahora, el fenómeno de moya-moya es una imagen como que si fuera un pelo lanudo, una serie, una red de vasos que están alrededor de lo que quedó de la malformación. Muchas veces la gente que no sabe de malformaciones va a decir, le quedó un resto de la malformación. Ese resto que quedó es la redistribución de flujos, es el reacomodo y es la vuelta otra vez a la autonomía vascular. Eso es importante porque ese fenómeno desaparece en una semana, dos semanas máximo, 22 días máximo. Finalmente, quiero hacerles mención para la audiencia joven, nosotros en América Latina, las malformaciones no son patología frecuente. En un hospital general, donde llega bastante volumen de patología neuroquirúrica, probablemente lleguen entre 15 a 25 malformaciones al año. Y por esa razón, las malformaciones en lo posible deberán ser tratadas por un solo cirujano. Un único cirujano para que este, a través del tiempo, pueda lograr experiencias y pueda, al igual que el profesor Yando Oliveira, tener esos magníficos resultados que nos mostró él en la hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gadea. Hay una pregunta aquí en el chat, profesor Oliveira. Dice, muchas gracias por la presentación del doctor Oliveira. Este mensaje lo manda el doctor Leonardo Chacón. Respecto a la cirugía con paciente despierto, ¿qué tanto más puede aportar contra el paciente con anestesia general? A diferencia de la patología tumoral, en donde se puede optar por recepciones subtotales o supramáximas, comprendo que la malformación vascular debe ser resecada en su totalidad, de lo contrario no tendría sentido. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Primeramente, gracias por el comentario del maestro Manuel Gadea. Muy excelente. La cirugía despierta tiene su principal indicación para lesiones cerebrales, intraaxiales, tumorales, en el área del lenguaje, en el área de la palabra. Para que nosotros podamos hablar con paciente durante la cirugía. Porque nosotros vamos a remover el tecido cerebral. En el caso de la malformación arteriovenosa, no hay tecido cerebral en los nidos. Nosotros tenemos apenas que manipular la área adyacente al nidos, y mismo que sea la área de la fala. Nosotros no podemos, durante la cirugía, si empieza a cambiar la fala, parar el procedimiento y dejar la malformación para atrás. ¿O qué acontece si nosotros estamos disecando los nidos y el paciente empieza a tener algún déficit del lenguaje? Nosotros tenemos que parar, pero no podemos dejar la malformación, porque la cuestión es la manipulación del área del lenguaje. Porque nosotros no vamos a remover el área del lenguaje. Por eso es diferente la cirugía oncológica para la cirugía vascular. Son dos situaciones diferentes. Porque si nosotros preservamos los nidos y la área adyacente a los nidos, y la manipulación es bastante cuidadosa, el riesgo de un paciente tener un déficit permanente postoperatorio es muy pequeño. Entonces, yo creo que el paciente acordado, despierto, por la malformación no es una buena indicación. Y también, si empezar a sangrar una malformación, el paciente despierto, el cerebro, si viene para fuera de la Ucrania, empieza a hinchar, entonces no es una buena estrategia cirugía. Para la malformación, nosotros tenemos que tener un cerebro calo, tranquilo, masivo, no se puede tener sangrado. Entonces, yo creo que el paciente despierto es una buena alternativa para lesiones tumorales, no para malformación arteriovenosa. Perfecto. Muy bien. Profesor Anastasio Mejeiras, quisiéramos seguir su comentario, el papel de la terapia endovascular en el tratamiento de estas malformaciones arteriovenosas. Hola, buenas noches a todos los colegas, y excelente presentación del maestro de Oliveira, excelente abordaje quirúrgico que nos presentó. Bueno, yo he vivido la historia del tratamiento endovascular de las malformaciones. Inicialmente, el tratamiento, acordamos, se usaban las famosas partículas de polivinil alcohol, el cianucrilato, el que llamábamos el GLU, que realmente estos dos sistemas, el porcentaje de oclusión total era muy bajo, las recanalizaciones eran muy frecuentes. Realmente el tratamiento con esto daba mucho que desear y los resultados no eran óptimos, y definitivamente en ese momento la cirugía prevalecía. Pero, una vez que aparecen los polímeros, en especial el primer polímero que se presenta es el Onix, y abriendo un pequeño paréntesis, en 1996 en el Instituto Nacional de Neurología, se hacen las primeras embolizaciones con lo que podemos decir el precursor de estos polímeros, se llamaba embolics, era fabricado creo que por, estaba empezando penumbra, y se hicieron cuatro casos, en eso participó el doctor Fernando Viñola, el doctor Marco Centeno, y realmente los resultados, porque se hicieron el neurológico y nosotros hacíamos el seguimiento, se hicieron cuatro embolizaciones, de las cuales dos tuvieron sangrado posterior a la embolización, y tres recanalizaron, o sea, dentro de esas dos que sangraron, habían recanalizado, más otra que no sangró, y solamente en un paciente, realmente se mantuvo la embolización, en este momento, realmente el resultado no fue muy bueno, pero, este producto, después lo adquirió Metronix, y lo mejoró, o sea, del embolix pasó al Onix, y realmente, una vez que aparece el Onix, es un punto de inflexión, y lo podemos comparar, como cuando aparecieron los COIL, para el tratamiento de aneurisma, realmente la aparición del Onix, y posteriormente el FIL, el SQUIP, y otros polímeros, cambió, desde el punto de vista endovascular, el tratamiento de las malformaciones, ya, era un procedimiento controlable, en el sentido de que, cuando uno embolizaba con, no sé si lo que habrán visto, cuando se embolizaba con, el glúo, el cianocrilato, uno inyectaba el cianocrilato, y eso salía, y bueno, vamos a ver a dónde va, a veces se iba a la parte venosa, bueno, no había control de eso, cosa distinta, que ocurre con el polímero, yo tengo el control, yo inyecto, y si yo detengo la inyección, la penetración del polímero, se detiene, se busca una reubicación, una, se redireccionó, se puede redireccionar el material, lógicamente, como todo en medicina, hay un, hay un periodo de, de, de aprendizaje, y se comenzaron a notar, lógicamente, con el mejoramiento de los nuevos polímeros, en especial el fil, que se podían utilizar, el abordaje venoso, técnicas de la olla de presión, bueno, no voy a entrar en detalle, pero, realmente, el tratamiento de la, endovascular, de las malformaciones, dio un gran giro, con la aparición, de los polímeros, que nos brinda, un mejor control, una mejor accesibilidad, y unos mejores resultados, eso, las publicaciones, lo, lo presentan, sin embargo, sí coincido con el, el doctor Oliveira, que debe haber, o sea, esto es algo personal, yo, a través de, de, de mi vida profesional, he visto, muchas recomendaciones, de qué malformaciones operan, cuáles van a, 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 a cirugía, cuáles no, y, también recordemos, que muchas cosas cambiaron, una vez que aparece, Aruba, y, desgraciadamente, ni siquiera, desde el punto endovascular, ni quirúrgico, tenemos un estudio, que se pueda comparar, Aruba, todavía no lo tenemos, ni, ni desde el punto de vista endovascular, ni desde el punto de vista, quirúrgico, que compare, que tenga la fuerza, estadística, de, de Aruba, por ejemplo, y, ahora en febrero, el American Hair, American Strong, en Nueva Orleans, y el director, de la Aruba, cuando, que ellos dan todas, todas, cada año, una, una actualización, él empieza su conferencia, con esta frase, Less is the best, o sea, me explico, la frase, con esa frase, ya empezando, su actualización, ya sabemos, que nosotros, era lo mismo, las malformaciones, todavía, el abordaje quirúrgico, y endovascular, trae más complicaciones, que, que dejarlas, en observación, claro, aquellas, que, no tienen, indicar, las clásicas indicaciones, de tratamiento, pero bueno, Aruba, sería para otro tema, la terapia endovascular, realmente, en estos momentos, ofrece, un, con, con los materiales, que hay actualmente, ofrece, un, una, una respuesta, bastante buena, bastante segura, y, sobre todo, la corriente actual, del, tratamiento híbrido, embolización, combinado, con cirugía, ¿Alberio, algún comentario? Sí, sí, claro, intentar, una malformación, solamente, con embolización, es un riesgo, muy grande, es un riesgo, de sangrar, muy grande, porque nosotros, no, no tenemos, el control, de cerrar, todas las arterias, primeramente, y solamente, en el final, cerrar, las veñas, entonces, este control, no es, muy, muy grande, cuando nosotros, hacemos un tratamiento, solamente, con embolización, los trabajos, mostro, el riesgo, de sangrar, es muy, muy grande, porque, si cambia, la hemodinámica, de la mal, y no se, y no se trata, completamente, si intentar, curar, una malformación, solamente, con embolización, el riesgo, de sangrar, es muy, muy grande, la, yo, yo quiero compartir, con ustedes, solo, solo una, porque, Anastasio, habló, de, de Aruba, y, yo quiero mostrar, dos, acá, este, esta es, una tabela, de Aruba, ¿ok? Aruba, es un estudio, que comparó, lo tratamiento, de la malformación, versus, no tratar, solamente, dar, medicaciones, para, epilepsia, y, y, dolor de cabeza, ¿ok? Entonces, el riesgo, de death, o stroke, fue, 30%, en el grupo, que se trató, con la malformación, contra, solamente, 10%, en el grupo, que hace, tratamiento, conservador, entonces, cuando nosotros, vamos a ver, lo que se pasa, los números, de Aruba, nosotros, vamos a ver, que, casi, 70%, dos pacientes, incluidos, en Aruba, son, más, grado, 1, y 2, clase A, con tamaño, de nidos, muy pequeño, menor, que 3 centímetros, la gran mayoría, entonces, la principal, recomendación, de tratamiento, para este grupo, de malformación, es la microcirugía pura, entretanto, cuando nosotros, vamos a ver, lo que aconteceu, con 114 pacientes, no grupo, que fue tratado, no brazo, tratamiento, solamente, 5 pacientes, fueron, encaminados, para el tratamiento, cirúrgico, quirúrgico, y la gran mayoría, de los pacientes, fueron tratados, con embolización, radiocirugía, y la combinación, de embolización, y radiocirugía, por tanto, los resultados, malos, de Aruba, no son de la cirugía, no son de la quirúrgía, los resultados, malos, de Aruba, son porque, la indicación, fue, ruim, la indicación, fue, mala, si nosotros, indicásemos, los tratamientos, micro, quirúrgicos, para todas, esas malformaciones, grado 1, y grado 2, acá, yo tengo, certeza, que los resultados, de Aruba, serían completamente, diferentes, entonces, yo creo, que, los resultados, de Aruba, nos muestran, que nosotros, estamos indicando, mal, los tratamientos, de malformación, nosotros, tenemos que mejorar, la indicación, si nosotros, indicamos, correctamente, micro, quirúrgía, para las males, de bajo grado, tengo, absoluta, certeza, que los resultados, serán, mucho mejores, que Aruba, y Aruba, tiene este problema, los resultados, de Aruba, no son de la micro, quirúrgía, los resultados, de Aruba, son del tratamiento, endovascular, y los tratamientos, de la cirugía, o la combinación, de los dos, esto, es muy importante. Perfecto, muchas gracias, doctor Oliveira, doctor Váinos Salazar, por favor, su comentario. Muchas gracias, profesor Amador, en primer lugar, felicitar al doctor, Leandro Oliveira, una magnífica presentación, muy didáctica, como siempre, realmente, demostrando su gran habilidad, quirúrgica, yo tenía, un pequeño comentario, y una pregunta, realmente, nosotros sabemos, que el profesor, Spetler, siempre ha indicado, que al hacer, la resección, circunferencial, supial, de la MAVI, nosotros deberíamos estar, lo más cerca al nido posible, sin embargo, y por supuesto, para gente, para los neurocirujanos jóvenes, hay el riesgo de, quebrar esa barrera, y entrar directamente, en el nido, entonces, la pregunta sería, cuál sería su recomendación, en primer lugar, para abordar, el sangrado del nido, y la segunda pregunta, sería, por ejemplo, alguna vez, usted ha tenido que hacer, lo que se ha descrito, en la literatura, como, commander resection, no, la resección, de la MAVI, rápidamente, por, sangrados, incontrolables, y cómo hacerla, por supuesto, gracias. Excelente, excelente, pregunta, Bayron, muchas gracias, siempre un placer, hablar con usted, esta, es una pregunta, difícil, porque mismo, mismo, neurocirujano, es muy experiente, si entran, se adentran, en un nido, muchas veces, durante la cirugía, de maves grandes, no, si, la, la barrera, entre los cerebros, normales, no es muy clara, entonces, yo creo, que la mejor manera, de evitar, o intentar evitar, adentrar, en un nido, es lo planejamento, quirúrgico, nosotros, tenemos que ver, las imágenes, de resonancia, y principalmente, de angiografía, antes de la cirugía, estudar, 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 intentar, entender, la malformación, tridimensionalmente, para, y, y después de eso, planejar, la mejor, craniotomía, lo mejor, ángulo de abordaje, intentar, y, primeramente, nos, las ramas arteriales, superficiales, muchas veces, tener ramas profundas, que son las últimas cosas, que nosotros vamos a ver, entonces, si, es posible, hacer una embolización, preoperatoria, en esta parte, es bueno, es mucho, mucho, bueno, hacer, principalmente, en la parte más profunda, porque la parte superficial, nosotros, conseguimos, alcanzar, en una fase, muy temprana, en la cirugía, entonces, identificar, las ramas nutridoras, antes, de empezar, a disecar, los nidos, esto, esto es muy importante, lo control aproximado, porque si empieza a sangrar, en un nido, se puede poner, eclipses temporarios, para parar, los sangrados, claro, que cuando, tiene un sangrado, muy grande, tiene que, intentar, hacer, una disección, más periférica, posible, para, alcanzar, las ramas, que están, la parte más profunda, que son, la origen, del sangramento, es muy importante, pero, esta no es, la mejor forma, muchas veces, es la única forma, cuando tiene, un sangramento, muy grande, lo control aproximado, de clipaje, temporario, se puede, tener, un control, cuando tiene, un sangrado, de los nidos, si colocar, cótons, sobre, la parte, de los nidos, que está, sangrando, también, ayuda, colocar, los cótons, con aspiración, intentar, identificar, la rama, y coagular, es muy importante, porque, muchas veces, la pared, de los nidos, es muy frágil, y la coagulación, empieza a sangrar, más, y más, y más, entonces, evitar, coagular, la pared, de los nidos, y coagular, solamente, las ramas, que entran, los nidos, creo que, de una forma, general, es esto, muchas gracias, profesor, gracias a usted, profesor, Jorge Salazar, tiene un comentario, por favor, adelante, profesor Salazar, buenas noches a todos, y felicitaciones, profesor, llegan, por esa excelente, conferencia, realmente, una, discusión, magistral, de todos los pasos, que se deben dar, durante la cirugía, y creo que, ese es un mensaje, muy importante, para los neurocirujanos, una parte, importante, es, cómo nos ha hecho, usted mirar, la historia natural, de las Mavis, de las malformaciones, cómo, en el seguimiento, a largo plazo, encontramos, alrededor de 23%, de mortalidad, entonces, si nosotros, hacemos esta revisión, nos damos cuenta, que, esa, esa técnica, o esa forma, de pensar, que, no es adecuada, realmente, nosotros, estaríamos, dándole al paciente, un futuro, no muy, certero, me ha gustado, mucho, la disección, que usted realiza, alrededor, de la malformación, obviamente, primero, cerrando, los, la parte, arterial, y dejando, al final, el último, drenaje venoso, para evitar, la, el sangrado, también, también, me, me parece importante, ese criterio, que se da, a los neurocirujanos, que si debemos, operar, las malformaciones, especialmente, de clase A, y clase B, hasta grado 3, en donde, existe, pues, una, un porcentaje, importante, de éxito, y si hemos hecho, la comparación, con las técnicas, de endovasculares, y también, con la radiocirugía, vemos, que la morbimortalidad, es mucho más baja, en relación, con esas, y, obviamente, pues, los pasos importantes, como son, el control, posoperatorio, la embolización, previa, y, el seguimiento, quizás, una pequeña pregunta, un detalle, sería, cómo es el timing, de la embolización, preoperatoria, en estos, las clases, tres, gracias. Muchas gracias, maestro, por tu pregunta, la, empezando, empezando, por la historia natural, por ejemplo, en Aruba, el seguimiento, de los casos de Aruba, fue de tres años, creo que, treinta y, pocos meses, entonces, nosotros, no sabemos, qué se pasó, con este paciente, después de tres años, la gran mayoría, de los pacientes, con malformación, aterovenosa, son jóvenes, ya tiene, 20, 20 y pocos años, muchas veces, mucho menos, 15 años, tiene la vida entera, para sangrar, la malformación, entonces, en un estudio, de dos, tres años, cuatro años, cinco años, decir que, la malformación, no sangró, no tiene ningún sentido, porque, si nosotros, seguimos, por mucho tiempo, como este trabajo, de Finlandia, 24 años, de follow up, y ver que, un cuarto, o dos pacientes, se muere, de sangrado, de la malformación, porque seguimos, por mucho tiempo, entonces, no hay dúvida, que, la historia, natural, no es benigna, la historia, natural, es mala, por tanto, nosotros, tenemos que, tratar la malformación, wait, en sí, para la malformación, no es una, buena estrategia, porque, en algún momento, el paciente, va a sangrar, y, en relación, a, a embolización, preoperatoria, las, las, más de clase B, o, o grado 3, siempre que, hay una embolización, se cambia, la hemodinámica, de la malformación, y, por tanto, los riesgos, de sangrar, es considerado, por tanto, siempre que, vamos a hacer, una embolización, preoperatoria, nosotros, embolizamos, hoy, y, para operar, la mañana, o, no máximo, dos días después, porque, cuanto más tiempo, se espera, para operar, más tiempo, estamos dando, para, cambiar, la hemodinámica, y, sangrar, la malformación, entonces, es muy importante, hacer, uno, dos días después, de la embolización, porque, esto, se puede, disminuir, los riesgos, de sangrar, muchas gracias, profesor, gracias, maestro, el doctor, Roberto Leal, tiene una pregunta, si quiere hacerla, en público, profesor, Leal, sí, profesor Leal, sí, buenas, buenas noches, para todos, yo, quería, preguntar, para usted, su experiencia, con, malformaciones, residuales, en pacientes, jóvenes, unos que, que están en crecimiento, mas, no, sangra más. Gracias, por la pregunta, profesor Leal, veja, si nosotros, si nosotros, indicamos, un tratamiento, para la malformación, porque tiene, el riesgo de sangrar, porque tiene, el riesgo de, resangramento, si sobra un pedacito, un pedacito, de malformación, ¿verdad? Los riesgos, de sangrar, continúan, por tanto, nosotros, tenemos que, intentar, curar, a este paciente, si se puede, voltar, y hacer, una nueva cirugía, para resecar, ótimo, la mejor opción, si, si, si es una localización, muy, muy profunda, o elocuente, en que, lo risco, de la disección, para tentar, identificar, los nidos, es muy, muy grande, tal vez, tal vez, sea una, óptima opción, para la radiocirugía, un nido, muy pequeño, profundo, y elocuente, creo, que sea, la mejor indicación, para la radiocirugía, si, tiene, si, tiene, la, la oportunidad, de, hacer, una nueva cirugía, para la resección, completa, yo, creo, que esta, sea, la principal recomendación, ficar, solamente, eh, olhando, y ver, que va a acontecer, creo, que también, no es una buena opción, porque, y, no longo, no longo seguimiento, se puede tener, un sangrado, gracias, muy bueno, ver a todos, todos los días, gracias, hay una pregunta, en el chat, de la doctora, María Miriam, Machado, Musri, dice, ¿cuáles serían, las indicaciones, de colocación, de un catéter, de depresión, intracraniana, posterior a la microcirugía, de malformaciones, arteriovenosas? Como yo, como yo mostré, algunos casos, cuando yo abro, el sistema ventricular, muchas veces, la malformación, está dentro, parte de la malformación, está dentro, del sistema ventricular, yo gosto, de dejar, un catéter, de derivación, externa, porque, con este catéter, nosotros tenemos, de la malformación, de licor, se puede medir, la presión, y también, si tiene un sangrado, se va, se va a ver, lo sangrado, en la derivación externa, cuando nosotros, tenemos, más de bajo, de bajo grado, nosotros, terminamos la cirugía, y despertamos, los pacientes, cuando tiene, una malformación, con ida, muy grande, que, se cambia mucho, la hemodinámica, que tiene riesgo, de tener, un breakthrough, un incha, su cerebro, nosotros, gostamos, de dejar, al paciente, dormindo, por, por lo menos, 24, 48 horas, en este caso, la colocación, de un catéter, para monitorización, si no va a despertar, al paciente, temprano, la indicación, de la colocación, del catéter, de pique, es perfecta, yo creo, que es muy importante, si, si abril, el sistema ventricular, es siempre bueno, también, colocar una derivación externa, porque tiene, la adrenalina, del lico, y, y es posible ver, si tiene un sangrado, por la derivación externa, así, va a despertar, al paciente, yo creo, que no hay, indicación, de colocación, de pique, así, va a dejar, al paciente, dormindo, 24, 48 horas, es muy importante, tener un control, de la presión, intracranial. Eso, otra pregunta, del doctor, Marco Baralt, dice, ¿qué opinión, le merece a usted, el fenómeno, planteado por Spezler, de Breakthrough, para las malformaciones, tratadas quirúrgicamente? El Breakthrough, es, tiene gente, que, que concorda, que acredita, tiene gente, que no acredita, es una situación, de excepción, que se pasa, solamente, con males de nidos, muy grandes, yo nunca vi, Breakthrough, yo nunca vi, ninguna descripción, de case report, de la literatura, de Breakthrough, y males de, con nidos, pequeños, entonces, el nido es grande, cuando se remove, un nido es muy grande, se cambia completamente, la circulación, la resistencia vascular, la drenaje venosa, se cambia completamente, y, hasta que, los cerebros, se hace una adaptación, a nueva, a nueva situación, de circulación, muchas veces, se puede tener, un chazo cerebral, grande, que, que, Petras describió, como un Breakthrough, eh, lembrar, que, que no hay, no hay una circulación, eh, capilar, en la malformación, por tanto, todo sangre, todo flujo, se va para dentro, de los nidos, en un volumen, muy grande, en una presión, muy grande, cuando se remove, los nidos, y que, continúa, vindo, bastante flujo, de sangre, para aquella región, el cerebro, que estaba, adjacente, a la malformación, no estaba preparado, para recibir, aquel flujo, que, normalmente, iría, para, para los nidos, y ahora, va para el cerebro, entonces, esta, esta, esta mudanza, este cambio, de la hemodinámica, con la remoción, de los nidos, probablemente, es la causa, del breakthrough, y, tal vez, tal vez, la embolización, estagiada, pequeñas, partes, de la malformación, embolización, si, si, de la chance, de una circulación, colateral, va a ser preparando, para, para una mave, que era grande, y que, progresivamente, se va ficando pequeña, diferente, de cuando nosotros, cerramos de una vez, y remover la malformación, entonces, la embolización, preoperatoria, está llegada, con, dos, o, tres, sesiones, para cerrar, la parte más profunda, y después, la cirugía, para, remover, la malformación, si, si puede, teóricamente, disminuir, los riesgos, del breakthrough. Perfecto, muy bien, el doctor, Miguel Duchen, por favor, su comentario. Muy buenas noches, excelentes de visión, dos preguntas, técnicas breves, en, las cirugías, de las malformaciones, ustedes utilizan, ácido tanexámico, y segundo, si tiene alguna, indicación específica, para el tipo de, bipolar, no todos hacemos, malformaciones, todos los días, pero indica algún tipo, de bipolar, con alguna punta de oro, de plata, de platino, ¿cuál es su recomendación? Y nuevamente, felicidades. Muchas gracias, Luis Miguel. Yo, yo no, no tengo experiencia, con ácido, tanexámico, entretanto, en relación a bipolar, yo creo que, es muy importante, tu pregunta, porque, no se puede, operar, una malformación, materno, con cualquier bipolar. Tiene que ser, un bipolar, que funcione, y que no se, pegue las, las puntas, y que no se tiene, que ficar limpando, todo el tiempo. En mi experiencia, personal, lo mejor, lo mejor, de por la que tiene, se llama, ISOQ. Yo, yo no tengo, ni una relación, yo, mi, mi disclosure, es, 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 no tengo nada, para revelar, no tengo, ninguna relación, con ningún tipo, de industria, compañía, entonces, yo me siento, muy, muy a vontade, para decir, que ISOQ, es lo mejor, bipolar que tiene. Infelizmente, es muy, muy grande, muy longo, como se pone, la ponte, es muy longo, entonces, muchas veces, quiere trabajar, un poquito más, curto, bipolar, y no tiene, más, es lo mejor, yo creo que, lo otro bipolar, muy, muy excelente, lo bipolar, desenvolvido por Spetzler, se llama Spetzler Malis, y, antigamente, era, era, hielo, amarelo, amarillo, y, ahora, cambió la color, creo que, rubro, rojo, no sé, la color, porque cambió la, la compañía que, que produce, pero, yo creo que son los mejores, los dos mejores, pero, si tuviera que, escolher uno, es ISOQ, y, y con diferentes, pontas, tiene, ponta de 0.25, que era, para las ramas, pequeñitas, profundas, lo mejor, cuando tiene, un sangrado, más grande, creo que, las pontas de 0.5, o uno, son mejores, para ser, la coagulación, entonces, es, bueno tener diferentes, tamaños de pontas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean. Profesor Manuel Gadea, algún comentario final, a esta excelente, charla del profesor, John de Oliveira. Sí, en realidad, este, realmente, la práctica, ha sido excelente, fue, fue, se podría presumir, que, fue, en realidad, una noche, maravillosa, nada más, me gustaría, para los jóvenes, hacer un comentario, final, y es, que cuando uno, hace, y esto, va en relación, a la pregunta, que hace un rato, hizo Byron, cuando uno, hace la disección, de la malformación, yo, lo que recomiendo, es que, no sea tan, pegada al nido, o tan pegada, a los vasos, que conforman, la malformación, ¿por qué? Porque hay, una serie, de pasos, que son, vasos, de pasajes, que si uno, no tiene la experiencia, se puede confundir, con, vasos, nutricios, de la malformación, se coagulan, o se clipan, y eso, genera catástrofes, la otra, es, aquellos vasos, que son, circundantes, de la malformación, y que dan, aportes, a través de ramas, perforantes, hacia el nido, de la malformación, esos vasos, si se deben, disecar adecuadamente, manejar adecuadamente, identificar adecuadamente, y como ya, lo dijo, el profesor, Oliveira, es, de sentarse, un día, o dos días, o tres días antes, ver la arteriografía, una, dos, tres, cien veces, y entender, la tridimensionalidad, de esa malformación, algo que es muy importante, es, entender, cuando, va uno, a enviar, una malformación, a terapia endovascular, cuando va a enviar, uno, una malformación, a radios, cirugía, heterotáctica, teniendo, siempre, en mente, estos métodos, son métodos, coadyuvantes, a la micro, cirugía, de las malformaciones, una, malformación, multicompartamental, con un componente, racemoso, no es tributaria, ni de radios, cirugía, ni de terapia, endovascular, por el riesgo, de generar, diatogénicamente, un sangrado, severo, un sangrado, que puede llevar, a nuestro paciente, a un éxito, letal, yo, recordarle, a todas aquellas, personas, que no, conocieron, al profesor, Gomeyatta, al maestro, Gomeyatta, era, una, feliz, y haberlo, operar, una malformación, porque, era una, era una, clase magistral, no nada más, de anatomía, microcirúrica, sino, de técnica quirúrrica, de cómo, utilizar los diferentes, tipos, bipolares, cómo utilizar, el aspirador, para poder, separar, para poder, disecar, y cómo utilizar, el aspirador, sin lesionar, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gadea, Jean, tu, tu comentario final, que, que nos debemos llevar a casa, después de, esta excelente charla. Muchas gracias, profesor, Manuel, muchas gracias, profesor Juan Luis, yo, creo que, que malformación, arteriovenosa, es una, una lesión, muy compleja, muy complexa, más que, todo, un neurocirujano, inclusive, los jóvenes, tiene todas, condiciones, de operar, bien, un paciente, desde que, tenga, un conocimiento, de anatomía, bastante grande, que, que, continuar, siempre, estudando, anatomía, en el laboratorio, tiene que, platicar, las técnicas, microcirúrgicas, en el laboratorio, utilizando, microscopio, las, anastomosis, las, secciones, siempre, platicar, platicar, estudar, los, exames, de angiografía, de resonancia, siempre, tener, un maestro, más experiente, otro lado, y empezar, a operar, los casos, la malformación, arteriovenosa, como, cualquier otra, lesión, intracraniana, se puede, ser operada, desde que, tienen, un, un, treinamiento, adecuado, un estudo, preoperatorio, adecuado, y, todo, neurocirujano, que se dedicar, a estudiar, a platicar, va a tener, óptimas, condiciones, de operar, sus pacientes, y tener, excelentes, resultados, empezar, siempre, por los casos, más simples, menos complejos, y, y, pasando para casos, cada vez, más difíciles, no empezar, por los casos, más difíciles, porque, si no, muchas veces, tener un mal resultado, que, que, que hace, con que nosotros, paramos de, de indicar, el tratamiento, paramos de, intentar tratar, si, si, fizemos, todo esto, paso a paso, tengo certeza, que, que todos, nuestros cirujanos, terán, excelentes resultados, desde que, hacer, el treinamiento, adecuado, más una vez, para mí, es un honor, participar, del webinar, de la Flank, especialmente, junto, junto, con los amigos, Juan Luis, profesor Manuel, Luis Miguel, Byron, Roberto, todos los que están aquí, yo vi que, tenía, 160 personas, tenemos un número, muy, muy grande, muchas gracias, por la participación, de cada uno de ustedes, en esta sesión, yo estoy, muy, muy honrado, y muy feliz, con esta, con esta noche, muchas gracias a todos. No, pues definitivamente, los que estamos agradecidos, somos todos nosotros, creo que definitivamente, fue una cátedra, de tratamiento, de las malformaciones, arteriovenosas, y de verdad, lo, lo, lo apreciamos mucho, Jan. Doctor Leonardo Barrios. Bueno, a mí, solo me queda agradecer nuevamente, al doctor, Jan de Oliveira, por, tan magistral conferencia, al doctor Juan Luis Gómez Amador, por su moderación, y, al doctor, Manuel Gadea, por, los excelentes comentarios, que trajo, durante la conferencia, los esperamos, como siempre, el otro miércoles, en nuestras sesiones, de docencia, de la Universidad Flan. Muchísimas gracias, de nuevo al doctor de Oliveira. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.